Vale Vale, esta está Elecciones en unos cuantos turnos ¡Hombre! Eventos random Más 20 de felicidad No sabéis lo bien que me viene esto ¡Oh, qué milagro! Porque una vez tengo el recalco No tengo ningún mejor Aparte que no Vale Vamos así Tengo aquí unos chapados un poco buenos En armas Lo más potente que tenemos esto Va a ser esto En alas no tengo Vale Vaya ¿Cómo puede ser esto? Se puede detectar naves encubiertas de nivel 1 ¿Y por qué me encuentra esta? Se tendría que tener encubrimiento de nivel 2 No lo entiendo No lo entiendo Antimateria ¿Dónde está la antimateria? Antimateria Taller 4 creo Del No, taller Taller 3 Taller 3 No hay problema Aquí tengo que investigar para... ¡Ufff! Vale Entonces Revisamos otra vez Nivel 2, nivel 2, nivel 1, nivel 1, nivel 1, nivel 2 Soidan, lo estoy subiendo y Rookbat también espero que no me diga ahí hace dos turnos y está por la mitad pues igual me la leen vale, lo otro que puedo hacer es la inversa menos 18 venga, vamos ah, coño lo puse donde está bueno, un turno joder a ver, Riftborn no sé, que están ahí con el turno esperando y son la IA, no deberían hacer esas cosas no, tú también, pero quiero decir están ellos ahí esperando está bien está bien, porque veo el mapa y veo que hay facciones por ahí pero como no me las encontré no sé quiénes son no sí, no? no sí, no no sé no 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 puedo pasar por aquí, me cago en Dios. No puedo pasar por aquí, me cago en Dios. No puedo pasar por aquí, me cago en Dios. Hay una cosa que no recuerdo, que es si puedo hackear desde una baliza de transmigración. No puedo pasar por aquí, me cago en Dios. No puedo pasar por aquí, me cago en Dios. No puedo pasar por aquí, me cago en Dios. Ah, ok, creo que encargo. Si. Si, si. No es la culpa. Vale, pues... ok. No puedo pasar por aquí, me cago en Dios. No puedo pasar por aquí, me cago en Dios. No puedo pasar por aquí, me cago en Dios. Mira que me agujero ese gusano. No puedo pasar por aquí. Gracias por ver el video. ¿En qué turno estamos? ¿Dónde se ve? Aquí abajo, va derecho. En dos turnos hay elecciones entonces, ¿no? Habrá que ahorrar. Vale, colgo. Y este lo tengo de dos también. Vale. Voy a hacer un hackeo aquí para colocar una puerta. Para empezar a pillar Wyricks. Me acaban de capturar el sistema que me estaban atacando. ¿Cuál? Eh, uno que está aquí al sur, lejos. Ni siquiera está cerca de mi capital ni nada, pero me toca los cojones. Vale, vale. Se va a cagar la perra. O sea, yo ahora lo estoy invadiendo su sistema capital, ¿sabes? Él verá. Dios, lo de los agujeros que usaron, o sea, los portales de los Wyricks, está muy bien. Muy, muy, muy bien. Pues ya tardaste en cojarlos, vamos. Espejos que hubieras costado dinero, ¿eh? O sea, poca broma. Como, Polizejo, fue. Presente del lustrogle solar, ¿verdad? Y nos vemos ¿verdad? Si, ponemos arrestos para que nos hagamos. Podemosming de la perra. 80% de Galaxia. ¿De Galaxia qué? ¿De cubierta? Explorada, sí. La tercera de Maravilla creo que me la voy a saltar, así que si queréis hacerla alguno de vosotros, adelante. La tercera de Maravilla, claro. La del cuadrante de la derecha. Ah. Puedo intentar sacarme la victoria de... Qué suerte. ¿La victoria qué? Sí, te fico. Vale. 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 No se fue ni de eso. Ehh. No se fue. ¡Wad! ¡Como! Ahora sí, estamos obteniendo algo de dinero, menos mal. En dos turnos tengo para hacer empresas comerciales. Nice, yo tengo una y estoy ganando el doctor de defensa gracias a ti. Vale, guay. ¿Y si conoces a Zack? ¿No ves a Zack todavía? No. Yo veo a Tannis, pero no me lo encontré, así que no puedo hablar con él. Ah, es eso. ¿En qué parte estás? Al norte. Al norte de Heracles. No sé qué es Heracles, pero estoy al norte. ¿Ves a Risford? No. No. La constelación de Zack se llama Indis. De hecho, no veo Heracles ni siquiera. Estoy al norte. Estoy al norte. No hay... No respecto a nada. Estoy al norte. En fin. O sea. Pues nada. que cuando controle su constelación tendrá un más 15 de industria. La controlaba hasta que me jodieron este sistema. Eh... Hmm. Hostia. Que hay alguien que ya tiene oricalco. Sí, yo. Ah, vale. Joder, qué velocidad. ¿Qué dices? La... 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 La casología. La tecnología. No, no. En... En propiedad, oricalco. Sí, tengo oricalco tal cual. Y la... Y la tecnología en dos turbes. Vale, vale. No, es que yo... No, es que yo... Tienes que acabar. Ya veo, ya. No, es que yo... Tienes que acabar. Ya veo, ya. Quería más movidas. Si me ha... Si me ha... Ni se... Entraído. Paola, paola, paola. Si me ha... Si me ha... ... Si me ha... ¿Qué es? ¡No! Si me ha... Si me ha... Si me ha... Va a bajar no coxa Ojajajajaja ¿Chajajaja? Pidiéndome 3620 Acraft Titch Aún no llegan. Igual no debería haber hecho así, pero bueno, ya está hecho. Y esto entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 todos mis sistemas y me quita de más en manos de desaprobación no entiendo tengo aquí una misión que no me está contando bajón de felicidad no se lo bajó un poquito o sea de comercial vale así que había materiales de rango máximo lo que pasa es que no tenía para verlos todavía no 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 El primer. Ah, va a ser eso. Estaba dando mal. ¿Dónde está la misión que me acaban de dar? Bueno, puedo ir por así. En la de la academia condía mucho. Ah, un héroe de nivel 10 a la curiosidad señalada. No tengo héroes de nivel 10. Vale, ¿qué más misión tengo? No tengo héroes de nivel 10. No tengo héroes de nivel 10. Vale, pues voy a estar. No tengo héroes de nivel 10. 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 V bootlezero de nivel 10. No tengo héroes de nivel 10. ¡Gracias! Y ¿Qué vas a hacer? ¡Buah! Pues bueno ¿Que estás? Yo creo que es joder Lo de la terraformación... es un poco... que sea... la verdad fácil de nadie Ah, bueno, es que hay una mejora de esto todavía. Claro. Voy a poner un pente más. Voy a poner un pente más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes desbloqueado para hacer la oficina de comercio libre? No lo sé. Deja un momento que estoy con una cadena de batallas aquí. Pero ahora te digo. Tienes que tener el taller 4 desbloqueado de la rama de la derecha. Entonces no lo tengo. Vale, es que lo ideal es... Pero estoy en ello. Sí, a ver, lo pensaba hacer, pero no me di cuenta de que eso... Bueno, pues... Hice muy mal los primeros turnos, entonces tengo las cosas un poco descolocadas. No me acordaba. Pero estoy de camino a... Tengo aquí un par de cosas ya para desbloquear para la siguiente. Pues si llegas ahí, avisa y te paso yo para que lo construyes. Vale, espera, que tengo que ver qué más. Otro finanzas, sí. Y... Está en cola para sacar eso en algún momento. Vale. Los piratas ya detectan nivel 2 o superior. Me cago en todo. Van a una velocidad que no es normal. En fin, pues voy a tardar todavía en un cachazo en llegar al nivel 3. Sobre todo porque estoy pidiendo cosas innecesarias. Ahora que me fijo. Bueno, esto me da espacio para medias lunas, que eso sí que me viene bien. Hmm. Bueno, no es lo que hay. ¿Y aquí qué tenemos entonces? Vale, eso no convence. Y luego de aquí tenemos este... Y este otro. No puedo pegarme con el Vegemuz este ni de coña. Tengo que llevarle la flota a Chet. Y me ha reenclado un poco con la ciencia. Cabe la puta. ¿Cuánto ganas? 4.200. Y te quejas. ¿Qué? ¿No tienes todavía para hacer acuerdo científico? 4.200, si te has ralentizado. Eh, pues... Creo que acuerdas el F con... Lo que no te haya. Creo que yo ganó 400 por turno, como muchos. ¿Sabes? Acuérdense el F con... ¿Dónde está eso? 7.20, ah, bueno, aún está bien. Es eso. Es en el cuadrante de la izquierda. El hipercomité. Ah. Permite crear alianza, firmar acuerdos científicos e intercambiar recursos y tecnologías. Bueno, yo podría ir a por ahí. ¡Hombre! Por fin puedo asimilar los software. ¡Viva! Lo primero que voy a hacer es un portal. ¡Toma peor! O sea, entiendo que mi facción tiene la mierda esa, ¿no? Sanadores es el suelo, ¿sí? Sí. Eh... Pero no me... No... no reduce el tema ese, ¿eh? No sé cuál es el tema ese. Espera, ve. Pero bueno. Igual me he equivocado. ¡Ah! Lo de reducir el agotamiento es muy discursionante de ellos. De su raza. ¡Coño! Una cosa es el bueno de población y otra cosa es el bueno racial. Claro, claro. Pero si tiene que decir que hubo un poco. Bueno, no pasa nada. Ahora ya le pude declarar la guerra tranquilamente a este sello. Cuando gustes. Vale, para hacer invasiones necesitas que las naves tengan personal aquí en... Sí. O sea, bueno, el personal, el iconito este que es una persona con una nave encima. Sí. Y también hay módulos que te causan más bajas. Sí. Vale. Que estoy... Creo que tengo a... ¡Hostia! No sé, tengo las naves vacías, básicamente. No hay ni Dios en ellas. Este sistema, amigo, te lo voy a robar. Esto no está mal... Te lo voy a robar. Yo voy a caer a la guerra. Pero no me están poniendo difícil. ya yo tampoco pero ya 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 la 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 ¡Hombre, hola! ¡Hombre, buenas, por fin! ¡Aquí has pedido que me encontré a Dios! ¡Yo de aquí no me puedo mover! Oye, ¿de dónde coño me están atacando? Acá llega alguna dedicación. No le veo las naves en ningún sitio a este señor, pero me está bombardeando algún sistema. Si llega, suelta las naves y se va. Para que se mantiene la invasión ahí, claro. Hasta que le mates a las tropas. Sí, sí. ¿El campo de rejuvencimiento no es un nado especial? Debería ser. ¿Y por qué no me está dando nada? Pues igual no cuenta, como es único. ¿Y cómo sé si me lo está dando todo esto? ¿Debería aparecer? Espera. ¡Ah, sí, sí! Sí que me lo está dando, sí que me lo está dando. ¡Hostia! ¿Qué tengo ahorita? ¡Han vuelto a piratas, hijos de puta! Han vuelto a instalarse piratas en este puto sistema. ¡No me explicas! Pues sí, pues sí. Coño, pues... Toma nota. ¡No me explicas! ¡No me explicas! ¡No me explicas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me parece que ahí no voy a quedar la primera. Sí. Gracias. Vale, genial. Vale. Gracias. Oh, metagan. ¿Qué? Los... Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es que no tengo puesto esto es bastante básico con la situación en la que estoy bueno ¿Qué quieres hacer este turno y ya está? No, este y uno más. O sea, terminas este y hacemos uno más. Bueno, a ver. ¿Qué haces con el Pluto? ¿Qué haces con el Pluto, tú? Te queda grande el Pluto. No, déjame esto. Mamá está trabajando. Toma, llévate a Pluto. ¿Cómo que no? ¿Me lo traes y me lo dejas aquí abandonado? ¡Ah! Pues no haberlo traído. ¡Ch, ch! Ahí no. Ahí no. Morgan. ¿Morga? ¿Dónde estás? Sí. Ahí. A ver, ven acá. ¿Cómo? ¿Upa? ¿Es este es caca? ¡Uf! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿A ver? ¡No! ¡Ah! 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 Vale. Esto me viene de perlas. Me viene de perlas. Vale. Y ahora teniendo eso, creo que voy a invertir un poco aquí. Este no me da, pero, no, este tampoco. Pues así. Estoy así, casi voy a aprovechar y voy a levantar esto también. Y lo dejo hecho. ¿Qué es el sistema agónico? ¿Tac? ¿A que esto lo puedo ver? Bueno, tengo uno, sí, pero me hacía faltan dos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ah, espera, y le robaste el planeta. Sí. Ja, ja, el planeta natal. Ja, ja, ja. Y no le robo a los demás porque en cinco turnos me quedan, me quitan la flota. Claro. Ah, claro que tienes la del... Claro, si no, das tú que iba a conseguir llevarlo. Las únicas naves que tengo son corbetas de exploración. Sí. Vale, avisad cuando hayáis hecho Joder, es que un turnito más tampoco me venía mal ¿Dónde estoy? Venga, va, un turnito más Yo aún no, perdón, un segundito Uh, son muy tochas sus naves, me cago en Dios ¿Cuánto hay que esperar? Esto lo dejé parado y tenía que haber hecho algo más aquí abajo Vale, voy a dejar eso hecho para la siguiente entonces Muchas jodas ya colonizas, me cago en la puta, es que no lo consigo, eh No, no es fácil Creo que si lo metes en tu área de influencia no pueden colonizarlo ya Ya, 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 pero esto es complicado, eh ¿Tienes...? Aún no tienes empresas de comercio, ¿no, Zack? Eh, no, todavía no, es lo que me queda para eso Ah, esto me recuerda, es que tengo que hacer una cosa importante con vosotros O sea, estoy, de hecho, bueno, espera, la de empresas de comercio, creo que lo estoy investigando ahora, no Ah, sí, es verdad, yo lo tenía que hacer también Pero como estaba en medio de la guerra, pues... Eh, vale, creo que ya tengo todo, por fin Da igual la hacking operation Nunca, nunca da igual Uf, sí me da igual, es algo que no quiero, no me importa la mierda Sí, 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 sí No sé lo que hacen, no sé para qué las quiero Y encima me pueden salir mal Ante la duda, haz una que tarde mucho tiempo antes de pasar por un nodo, o sea, por un nodo enemigo Y como eso lo tienes resuelto Y esto aquí, pero es tarde para vosotros, chavales Bueno, me están intentando irme de respirar, ¿es en serio? ¿me lo estás diciendo? Your ofensiveness drives her... Uff... Es en lo que no quería haber rota ya, gracias O sea, es que es un problema Es que es un problema Es una 향ida verbal Pues una kalim me ve, que va a llegar Ahí me están atacando unos piratas ahora ¡Hombre! ¡Aquí estaba! Te vas a quedar sin tu veje, no es cabrón ¡Joder! ¡Y se volvió a escapar, cabrón! Ya voy ahora Vale, entonces subo eso En algún momento subir y elegir Y puede ser otro que me faltaba por subir Hidros Que eso está más complicado Vale Y sobre todo esto Al final voy a pillar antes a los incolumes que a los Horatio Y no es lo que haría Pero bueno, eso que hay Uy, el globito Vale, y aquí esto como quedó Uy, encontraste tu globito, muy bien Quedó muy mal Creo que tengo que ir esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Vale, avisad cuando estéis y guardo Eh, yo estoy A mí me falta poco Estás soplando Acá Estás soplando Qué voluntad Si ya está atado Vale, ya estoy Ok, un momento que guardo Guardo Listo Otro día más Listo, otro día más